A las 4 horas con 20 minutos de la tarde de ayer, un lamentable accidente de tránsito opacó las celebraciones decembrinas en el barrio San Gabriel del municipio de Bello, un vehículo escolar que al parecer se quedó sin frenos, impactó contra esta vivienda, causando la muerte de una mujer de 50 años y de un niño de 4 años de edad. Otras tres personas resultaron heridas en el hecho. Según testigos, con el conductor en el vehículo estaban otros cuatro ocupantes que fueron rescatados por la comunidad. Los habitantes del sector aseguran que en este lugar ocurren con frecuencia accidentes de tránsito, por lo que sugieren un cambio en la circulación vehicular de la zona. Se espera que en horas de la tarde sean entregados a los familiares los cuerpos de los dos fallecidos. Gracias por ver el video.